Sí, bueno, yo le diría a la gente que, pues, que sigamos luchando, ¿verdad? Por algo justo, algo que es necesario para todos nosotros y algo que tenemos derecho, ¿no? Porque así como tenemos obligaciones de pagar nuestros impuestos, pagar, este, bueno, todos nuestros impuestos, todo lo que nos corresponde al gobierno, también el gobierno tiene derecho a, también a cumplir sus obligaciones hacia nosotros, ¿verdad? Con las obras. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias. 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 Francisco a que platique con nosotros porque tienen un caso que resulta verdaderamente inusitado por decirlo menos. En la colonia Revolución Mexicana hay una pequeña, una pequeña privada como suele haberla en miles de colonias, en millones de colonias en este país, y esa privada pues carece de pavimentación, lo cual no resultaría extraordinario para nada en un país como el nuestro. Lo que resulta extraordinario y hasta deplorable, condenable en muchos sentidos, es que todas las calles o la mayor parte de las calles que circunstan a esta privada, pues ya están pavimentadas, y los colonos de la Revolución Mexicana, pero sobre todo quienes viven en esta privada, pues han solicitado durante treinta años, lo acabo de escuchar bien usted, tres décadas que se despavimente una calle, y no han obtenido ni una sola respuesta por diez administraciones. Si lo ponemos en términos de administración pública, y que cada ayuntamiento tiene una duración de tres años, pues ha habido diez administraciones, algunas de ellas con las mismas personas en el cargo, en el caso de Eduardo Rivera Pérez, que ha estado dos veces en el cargo, de diferentes signos políticos, del PRI, del PAN, de Morena, y es la hora en la que no les pueden dar una pavimentación. Buenas tardes, don Sergio, buenas tardes, don Francisco. Buenas tardes. Pues comencemos, ¿quién me cuenta, quién me cuenta a grosso modo, pero con detalle? Sí. ¿Cuál es la problemática? Sí, Javier, mira, Martín, Martín, perdón. Sí, efectivamente, miren mi carácter de presidente suplente de la mesa directiva, vemos este problema que nos han planteado los vecinos, porque, pues, a raíz de que tomamos posesión, que fue en noviembre, hemos recibido muchos planteamientos de diferentes problemas en la colonia, pero uno de ellos es las pavimentaciones. Hay varias calles que faltan por pavimentarse en la colonia. Entonces, pues, la que más nos ha llamado la atención es esta privada de la ochenta y ocho a poniente, porque, en primera, porque por el tiempo que ya tienen de estar haciendo peticiones ante diferentes autoridades, y solamente les han dado respuestas negativas, o les han dado, pero simplemente les han dicho que no se puede, que no hay presupuesto, que van a ir a medir, que ya tomaron en cuenta su petición, en fin, a través de ir leyendo nosotros los documentos que nos han presentado, pues, nos damos cuenta que les han dado diferentes respuestas y que nada más se tratan de evadir, pero no hay una respuesta concreta en cuanto a que sí se les va a hacer caso. Entonces, nos interesa con mayor razón esta privada, porque, decía yo, en primera, por el tiempo, y enseguida porque aquí hay vecinos que son un tanto ya violentos y ya hasta proponen que tomemos otras medidas más drásticas, a lo cual nosotros, como representantes, pues, no podemos, no podemos también estar de acuerdo con ello. Por ello es que estamos y seguimos tocando puertas para ver hasta dónde es posible que se nos haga caso, ya que, sobre todo hoy en día que el presidente municipal está hablando de un programa que se llama Construyendo Contigo. Hemos ya hecho reuniones con los habitantes de esta privada y ellos están de acuerdo de pagar la parte que les corresponde. El programa Construyendo Contigo consiste en que el gobierno aporta la mano, perdón, el material, y la mano de obra la aportan los vecinos. Y los vecinos ya están de acuerdo en poner la mano de obra. Y esto ya lo hicimos saber a esta última administración nuevamente, porque desde que Eduardo Rivera tuvo también su periodo anterior, en el 2011-2014, también se le hizo el planteamiento y nos dijo que nos esperáramos, que no hay presupuesto y demás, y lo que usted guste. Pero en este momento los vecinos ya han firmado un documento donde están de acuerdo en aportar la parte que les corresponde. Y a pesar de ello, no recibimos respuesta. Ya acudimos, nos han trasladado al Departamento de Infraestructura y ya nos han dicho que todavía no hay respuesta, que probablemente, como el presupuesto se establece en el mes de enero, que probablemente ya no entramos en el programa, pero que estemos pendientes. Esa es la problemática a grandes rasgos que enfrentamos. Le agradezco mucho, don Sergio Hernández. Bueno, pues es una problemática que ha quedado muy clara para, supongo, para el auditorio. Don Francisco Rodríguez, usted es habitante vecino, directo de ahí de la 88, la privada 88 a Poniente. Cuéntenos, usted, desde cuándo llegó a vivir ahí, cómo ha visto que el resto de las avenidas, al menos principales, las que circundan la calle en la que usted vive, pues están, ya tienen el servicio de pavimentación, las gestiones que se han realizado, y cuántas familias están siendo afectadas por esta carencia de pavimento, don Francisco. Bueno, mire, en sí, este, yo tengo más o menos alrededor de unos, cerca de, pues unos cuarenta años de vivir acá. Entonces, yo he visto desde, pues desde las calles que aquí no existía pavimento, y cómo fueron pavimentando una por una. Bueno, el problema de nuestra, de nuestra privada, es que hemos metido aproximadamente, pues más o menos unos treinta años, escritos, este, pidiendo la pavimentación, en todos periodos han pasado, y la única solución que nos dan es que, pues una, es una calle muy pequeña, que debe de ser una calle grande, que sea muy transitada, y siendo que nuestra calle es transitada, porque tenemos alrededor escuelas, tenemos centros comerciales, inclusive aquí es una calle transitada, donde está, estamos pegados junto al Hospital General del Norte, en el, en el cual muchas personas transitan por nuestra callecita, porque a veces se equivocan de, de la calle, y preguntan por aquí, y es muy transitada, ¿verdad? Entonces, y, y hay escuelas, y, y hay mucha, mucha, este, muchos niños que transitan y todo, es muy transitada, entonces eso les hemos hecho ver a, en las solicitudes que hemos hecho, pero lo único que nos dan la respuesta, es que nos esperemos, que no hay presupuesto, perdón, presupuesto, y, y al último, cuando nos dan la resolución, nos dicen, que simplemente no, porque es una calle muy pequeña. ¿Cuánto mide aproximadamente, eh, don Sergio, la calle? Sí, la calle mide ochenta y siete metros de largo, por seis punto cincuenta metros de ancho. Pues no es pequeña. Sí, en total son quinientos sesenta y cinco metros cuadrados. No es pequeña, si ese es un argumento, me parece que, a ojos vistos de cualquier persona, pues no es una, una calle pequeña, es casi medio kilómetro, un poquito más de medio kilómetro, lo que tendrían que pavimentar. ¿Cuántas personas viven ahí? O sea, o familias. Tenemos, tenemos once familias. De las cuales aproximadamente. Y nos decías un. Sí. ¿Cómo, perdón? No, perdón, lo escucho, aproximadamente. Sí, ah, y aproximadamente. Dice usted que aproximadamente, tenían once familias, de las cuales aproximadamente. Entre seis y ocho miembros, en cada familia. O sea, que estamos hablando de, de más de noventa personas. Más de noventa personas. Ahora, nos decía usted, don Sergio Hernández Jiménez, presidente, suplente de la mesa directiva de la colonia Revolución Mexicana, que se entiende que el cansancio, y seguramente la frustración, pues, debe ser mucha, y con razón justificada, treinta años de gestiones, y que solamente estén, no lo digo yo, a tole con el dedo, pues ya deben tener a muchas personas en, al borde de la desesperación, de la frustración y del enojo. Sí. Y que ya hay vecinos que están pidiendo tomar otro tipo de acciones más drásticas para obligar a las autoridades a cumplir con su cometido, porque además, pues hay en este momento un programa en el cual ustedes están dispuestos a colaborar, y ni así, a pesar de que es una obligación del gobierno hacer obra pública, porque pues de ahí vienen nuestros impuestos, y con ese dinero se hace la obra pública, no nos están obsequiando nada, pues a pesar de que hay varios intentos, de que hay gestiones, de que hay voluntad de los vecinos, no se hace nada. ¿Cuáles son las medidas que le están sugiriendo los vecinos que, pues, razonablemente están enojados, aunque estas medidas no sean las más propicias, pero se entiende que estén enojados? ¿Cuáles son esas medidas? Una de ellas es el cierre de calles. Cierre de calles. El que más comentan entre vecinos, que cerremos calles importantes. ¿Como cuáles calles cerrarían? Pues miren, no nos hemos planteado todavía esa estrategia. Decía don Francisco que están cerca del Hospital General del Norte. Sí, así es. Hay una zona muy transitada. Sí, esta privada, esa le da acceso al hospital también, hay otros accesos, pero por aquí también entran muchos casos y mucha gente caminando para ingresar al Hospital General del Norte. Eso sí. Entonces, le decía que todavía, como como mesa directiva, como que todavía no hemos analizado bien la posibilidad de llevar a cabo acciones así diferentes a las que estamos acostumbrados por la vía legal, ¿verdad? Sin embargo, estamos tratando de de calmar en cierto modo a los vecinos que que sí quisieran tomar otra medida y nosotros pues ya lo estamos pensando también, porque pues vemos que efectivamente ya es mucho el tiempo y es mucho el engaño en del cual hemos sido objeto. Por ello, es que cuando ellos plantean que 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 avenidas, por ejemplo, se podrían cerrar, pues plantean hasta la autopista, han llegado a pensar, si han llegado a proponer. La autopista, la camina, el camino a Tlaltepango. Y ahí sí les van a hacer caso, se lo aseguro, por desgracia, ahí sí les van a hacer caso, por desgracia, se lo digo yo. Ojalá no se tenga que llegar a eso. Así lo dicen muchos. O al revés. Activamente, así lo dicen muchos vecinos. O se les criminalice, porque también la interrupción de tránsito en villas federales, pues es motivo de delito. El cierre de una calle no, el cierre de una calle no, pero en tránsito. Ojalá no se nos dice, don Francisco, que hay otras calles también que tienen la necesidad de la pavimentación. ¿Cuáles son? ¿Cuántas son? Sí, efectivamente, al lado de la privada A, hay una privada que se denomina privada B, también de la 88 poniente. 88 poniente. Exactamente. Y también, este, no tiene pavimentos desde hace mucho tiempo. Entonces, los vecinos también se han organizado y han hecho peticiones. Nada más que ellos, pues no, no tienen, este, muchos documentos que presentar, como la calle, la privada A, que sí tiene todo un historial ya por escrito. Pero también está en esa calle pendiente. Y también en la 94 poniente, entre 3 y 5 norte, hay una calle que dejaron sin terminar de adoquinar. Faltan 50 metros. La calle aproximadamente es de 100 metros. Pero pavimentaron nada más una parte y la otra está sin adoquín. Es otra. Así como por cerca del, del, de la autopista, la lateral de la autopista también no tiene pavimento toda la lateral de la autopista. Y ahí ya mucha gente, incluso ya ha invadido ese camino, ya está fuera de lineamiento. Entonces, sí. Sí, así es. Ya hay gente que ya se salió y ya ocupó parte del camino, ya no le corresponde. Parte de la lateral de la de la autopista. Sí, de la autopista. Así es. Son, esos son algunos de los planteamientos que se nos han hecho llegar y pues estamos también tratando de, de apoyarles en lo que podamos. Claro. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que tuvieron alguna reunión con las autoridades? Me hablaba hace un momento que ya con el ayuntamiento de Eduardo Rivera Pérez han tenido algún contacto con el desarrollo urbano, con infraestructura, y que está este programa también para poder trabajar en conjunto. ¿Qué les han dicho? Eh, eh, ¿cuándo fue la última vez que estuvieron ustedes en contacto con la autoridad? Sí, hicimos llegar, eh, el veinticuatro de marzo, un oficio al licenciado José Benito Fernández de Lara López. Él es el titular de la unidad de concertación en juntas auxiliares y atención vecinal. Sí. Él, él nos traslada a la Secretaría de Infraestructura con el, con el licenciado Edgar Belestirado. Estuvimos, eh, ya en esta oficina y a través de su secretaria nos dieron información porque no pudimos hablar con él, nos dijeron que no estaba. Sí. Como, como que él no atiende, eh, solicitudes. Entonces, nos atendió su secretaria y nos dijo que esperáramos que probablemente durante el, eh, finales del mes de marzo pudiéramos tener una respuesta, pero que ella pensaba que ya estábamos fuera del tiempo en el cual se establece el presupuesto. Que los presupuestos. Así es. Tienen una alimentación para que les vengan a decir que están fuera de tiempo. Así es. Así es. Pero esa fue una de las últimas ocasiones que tuvimos contacto con, con esta autoridad. Eh, y pues quedamos de regresar nuevamente, pero no lo hemos hecho todavía porque no, no, nos venimos desilusionados al saber que nos está diciendo que pues este estamos fuera del tiempo ya, que el presupuesto se establece en enero y demás. Y le dijimos a ella que le dijera a este señor, este, eh, Edgar Vélez, que en otras ocasiones hemos hecho las solicitudes con tiempo, o los vecinos han hecho con tiempo, desde diciembre, y, y tenemos pruebas de ello, tenemos los oficios, tenemos un paquete aquí, mire, que le quiero mostrar este paquete. Tiene sesenta, tres, no, sesenta, no, cuarenta hojas. De todos los, los trámites que se han hecho en esta calle. Eh, y, y pues, no hemos recibido la respuesta que, que esperamos. No hemos hecho hasta ahora. Eh, es, es, es verdaderamente, entiendo la frustración y el enojo, porque además, es inconcebible, injustificable que una gestión que se ha hecho durante treinta años no sea atendida por nadie. Y que estoy esperando a que ustedes tomen medidas drásticas para, pues, para poderlos atender en una mesa de diálogo, que va a ser calmarlos y volverles a, a, digamos, a engañar, como ustedes lo han dicho. Por eso es por lo que mucha gente toma otro tipo de medidas para presionar a la autoridad. Es, es, eso lo estoy diciendo yo. No lo dicen ustedes, pero se entiende su cansancio. Claro. Sí. Estamos próximos a terminar el, el programa y yo les agradezco mucho a ustedes, don Sergio, a don Francisco, que hayan estado con nosotros. Pero me gustaría que mandaran ustedes un mensaje, dos mensajes, si es posible. Un mensaje al presidente municipal, a Eduardo Rivera Pérez, que es el, pues, digamos, la máxima autoridad personal en, en Puebla. El Cabildo es la máxima autoridad en todos los sentidos. Digamos que él es quien toma muchas de las decisiones en esta ciudad. ¿Qué le dirían a ellos? ¿Y qué le dirían ustedes también a personas, a vecinos que en este, en la capital o en otras partes están también gestionando otro tipo de obras? Hay quien está gestionando un pozo, hay quien gestiona un puente, hay quien gestiona cosas. Y, pues, no hay tiempo, no hay dinero, y de repente vemos un dispendio en camionetas, en comilonas de lujo, en ahora se va a construir un edificio para el Congreso del Estado. Las autoridades dirán que no son del ámbito, municipales, que no del ámbito de su competencia, pero parece ser que este es un mal endémico de México. Tener dinero para lo que no hace falta, o para la clase gobernante, mientras la gente que trabaja, que es la que aporta los, el dinero a través de los impuestos, pues, este, se queda siempre esperando. ¿Qué le dirían primero que nada a la gente que está luchando? Y enseguida al presidente municipal. ¿Y usted, don Francisco? Tal vez, don Francisco. Sí, bueno, yo le diría a la gente que, pues, que sigamos, sigamos luchando, ¿verdad? Por algo, algo justo, algo que es necesario para, para todos nosotros y algo que tenemos derecho, ¿no? Porque así como tenemos obligaciones de pagar nuestros impuestos, pagar este, bueno, todos nuestros impuestos, todo lo que nos corresponde al gobierno, también el gobierno tiene derecho a, a, también a cumplir sus obligaciones hacia nosotros, ¿verdad? Con las obras, porque como usted lo decía hace rato, ¿cómo es posible que obras grandes, que tal vez no se, no, no sean muy necesarias, se hagan, y una obra que es muy necesaria para nosotros, que somos el pueblo, este, no nos hagan caso. Si ellos vieran, por ejemplo, las necesidades que tenemos nosotros, en tiempos de lluvias que ya se vienen, hay, hay vecinos que se han caído, han tenido accidentes, porque se hace, se hace lodo, se hace un río, río, corre, baja el agua, y todo eso a nosotros nos perjudica. Entonces, vivimos prácticamente en una zona donde prácticamente es un peligro para todos. Entonces, yo le exhortaría al señor, este, Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal, que más que nada nos hiciera caso, ¿no? Nos hiciera caso porque somos el pueblo, y y como ellos lo han dicho, el el pueblo es el que manda, porque ellos lo han dicho, ¿no? Y, 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 pues ellos tienen la obligación de ayudarnos. Tenemos más de, bueno, aproximadamente 30 años, y como me decía un vecino, yo creo que vamos, es la tanta desesperación de nosotros, que yo creo que dice, yo creo que vamos a morir y sin ver nuestra calle pavimentada. Ese es mi sentir, es mi sentir. Yo exhorto al señor Eduardo Rivera a que nos ayude, que nos ayude y que nos hagan caso, que no nos hagan dar vueltas, que porque es una callecita pequeña, que que tal vez para mí me están dando a entender que nosotros no valemos para ellos. Valemos todos porque nosotros hemos apoyado, al menos, los hemos apoyado a ellos en las elecciones, nos han venido a ver, hemos hemos votado por ellos, y yo creo que es justo que también nos hagan caso. Ese es, ese es mi sentir como vecino. Muchas gracias. Eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias a don Francisco Rodríguez de La Fuente, que es vecino, afectado directo de la falta de pavimentación de la privada 88 a poniente, aquí en la Colonia Revolución Mexicana, en la capital de Puebla. Don Sergio Hernández Jiménez, usted es presidente, su presidente, la mesa directiva de la misma colonia. ¿Qué mensaje daría a usted, don Sergio? Sí, mire, Martín, pues de mi parte yo le pediría al señor presidente Eduardo Rivera que nos pudiera escuchar, porque nos hemos presentado en todos los lugares donde hay atención ciudadana y hemos pedido una audiencia con él, y lo que nos han respondido es que él no da audiencias, así nos lo han dicho, de tal forma que todo lo que hacemos es por escrito, todo lo que hacemos es por escrito, y nunca ha habido la oportunidad de tener un diálogo con él, porque no hay esa posibilidad. Entonces yo, eso pediría yo que si este medio nos va a ser muy importante para que se entere, pues que nos escuche, que escuche a la gente, que escuche a la gente cómo plantean los problemas cada persona. Aquí con nosotros el señor Francisco, que es una persona muy, muy calmada, pero debería de oír también a los que están muy desesperados ya, ¿sí? Y esos no hablan, esos gritan. Por eso, Javier, quisimos traer a don Francisco, ¿verdad? Para que esto se haga de la mejor manera posible, para no llegar a extremos. Pero entonces, por eso repito, eso es lo que yo le pediría al presidente que nos escuche, que de ser posible, nos dé una audiencia, para poder hablar con él, y entonces hacerle el planteamiento directamente. Eso es por un lado. Por otro lado también, ya por último, nada más mostrarte una relación del dos mil catorce, cuando él fue presidente. En esta, en esta lista de espera, estamos en el lugar número trece, o la calle está en el lugar número trece. Pero luego, en otra, en otra lista de espera, nos dicen que estamos en el lugar diecisiete. Esta es otra lista de espera. Y después, en otra lista de espera, más, nos dicen que estamos en el lugar quince. Como puedes ver, esto nada más es un engaño, el que nos han estado haciendo. Por ello, entonces, ojalá pudiéramos hablar con él, ojalá nos diera una audiencia, y donde le pudiéramos hacer ver, sobre todo que los vecinos bien lo dicen, como tú también ya lo dijiste. Los vecinos están al corriente en todos sus impuestos, al corriente en agua, en predial, en basura, en limpia, en luz. En ese sentido, los vecinos son muy cumplidos. Entonces, si los vecinos están cumpliendo, pues vale la pena recalcar que merecen el derecho de pedir y de ser atendidos. Eso es lo que podía yo decir, este, Javier, Martín, perdón. Claro, y le asiste la razón por completo, don Sergio Hernández Jiménez, presidente de la mesa directiva de los habitantes, de los vecinos, los colonos de Revolución Mexicana, de la colonia que está aquí, ciertamente en el norte, muy pegadita, pegadita prácticamente al Hospital General del Norte, es una zona pues que no podemos decir tampoco que está en el abandono, ni que está muy lejos, y que es bastante transitada. Máxime, que dicen ustedes, en esta privada 88 a Poniente, pues no solamente es de usada para el tránsito de los vecinos que ahí viven, sino que sirve también para el tránsito de gente que va al hospital a visitar a sus pacientes, que lleva coches o que entra caminando con una preocupación, imagínense la preocupación de tener alguien en el hospital, y todavía tener que pasar por una calle, pues que no está en las condiciones que debe estar, en este momento todavía no lleve, pero como bien dice don Francisco, en la época de lluvias, todavía estar en el, pues en el emperio, en los charcos, es una cosa que deprime, aunque parezca que la depresión no es algo importante, pues el estado de ánimo de quienes cuidan a los pacientes es importante, así es que no es cualquier calle, y aunque lo fuera, aunque lo fuera, y aunque fuera una calle pequeña, los impuestos están pagados, los vecinos han, se han conducido durante treinta años, treinta años, con total de coro, haciendo las solicitudes pertinentes, diez administraciones han pasado, y su situación es la misma, por eso se entiende que muchos de ellos, pues ya estén en el borde de la desesperación, de la indignación, porque entonces ya no se vuelve solamente una cuestión de por qué no me hacen caso, sino de por qué se burlan de mí, por qué no me dicen mejor que no, y entonces ahí vemos qué hacemos, no ha tenido tampoco una autoridad en estas diez administraciones el valor de decir no, que tal vez porque no lo pueden decir, justo por eso, ojalá no se tenga que llegar a la cierre de vías de comunicación, ojalá menos el cierre federal, pero conste que aquí en la jornada de oriente se está anticipando, se está anticipando con dos hombres que ustedes nos acaban de ver, dos hombres muy pacíficos, que están hablando con razones, que están exponiendo un problema, que tienen documentación, que avala su lucha, su gestión a nivel legal, y que bueno, han relatado también cómo, pues esto ya parece una burla, una burla, porque se van, vienen funcionarios, y la vida para ellos sigue siendo la misma. Yo les agradezco mucho, de verdad, que hayan estado con nosotros hoy, don Sergio Hernández, don Francisco Rodríguez, espero que sea la última vez para este caso, y eso quiere decir que se solucione, ojalá sea así, pero si no, aquí tienen la puerta abierta en la jornada de oriente para hacer valer su voz, su demanda pública, llegado ya los medios de comunicación, esperamos servir como un instrumento que amplíe su voz, que magnifique sus demandas, siempre en el marco de la ley, y bueno, pues aquí estamos para servirles, sin más, me despido, despido también a Giovanni Mota en los controles, y si no ocurre otra cosa, en unos minutos van a ver a Fermín Alejandro García Hernández, en el programa que llevamos, el programa en el que él les da cuenta de lo más importante en las noticias de México, Tlaxcala, Puebla, y el mundo. Buenas noches. Buenas noches, te agradecemos, te agradecemos a ti Martín Hernández por habernos escuchado. No, gracias a ustedes, y esta es su casa. Muchas gracias. Hasta luego. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram, solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil, busca la jornada de oriente y selecciona unirse al canal, o también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla, y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.